de la persona con discapacidad Amigos, ahora tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre la importancia del registro nacional de la persona con discapacidad del CONADIS en los procesos electorales. Nos encontramos ya con el director de promoción y desarrollo social de esta institución, se trata del doctor Víctor Hugo Vargas Chavarri. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimo gusto aquí como siempre para poder compartir información muy interesante para todos y todas. Así es, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, es necesario comentarle al televidente qué es el registro nacional de la persona con discapacidad del CONADIS. Explíquenos, por favor. Mira, el registro es un instrumento y una herramienta muy importante para el estado donde están inscritas todas las personas con discapacidad que han logrado obtener un certificado que las acredita como tales, como personas con discapacidad. Y allí se registra este certificado, la persona, sus datos básicos, y con eso el estado permite que conozcamos quiénes son las personas que están certificadas y a partir de eso, pues, planificar políticas públicas, servicios, y todas las prestaciones que requiere la comunidad con discapacidad a nivel nacional. A la fecha, doctor Vargas, ¿cuántas personas se encuentran inscritas en el registro nacional? Estamos alrededor de trescientas ocho mil personas con discapacidad inscritas desde el año dos mil veinte, es un registro, perdón, desde el año dos mil, que es cuando se empezó a trabajar el registro, y aquí tenemos ese número. Claro, me vas a preguntar seguro que no, eso no representa el universo. Efectivamente, todas esas personas no son todas las personas con discapacidad, porque eso está supeditado a que primero haya una certificación, que eso no la otorga el CONADIS, sino los establecimientos de salud autorizados, tanto de MINSA, E-Salud, como de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, e instituciones privadas autorizadas a certificar discapacidad. Sí, doctor, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que se contemplan y aquellas personas que pueden inscribirse en este registro? Bueno, de acuerdo a la ley veintinueve nueve siete tres y su reglamento y la norma técnica que certifica discapacidad, tenemos la discapacidad visual, aquellas personas que tienen problemas de visión, hasta aquellos que son completamente las personas con discapacidad auditiva, que tienen problemas para oír de algún nivel, las personas que tienen problemas de movimiento, ya sea de extremidades superiores, inferiores, o que faltan estas extremidades, y que básicamente se las conoce como discapacidades físicas o motoras, y las personas con discapacidad intelectual, que tienen dificultades en el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, personas con retardo mental, síndrome de Down, autismo, etcétera, y personas con discapacidad mental, o también llamadas psicosociales, que son aquellas personas que por alguna enfermedad psiquiátrica, también tienen problemas de conducta. Esas, digamos, son clásicas, ¿no? Pero también se suma a esto como un tipo de discapacidad, las personas sordociegas, que tienen, que no ven y que tampoco oyen, entonces genera un tipo de discapacidad específica. A esto también se suma dentro de las capacidades de la discapacidad física, aquellas personas que tienen algún problema orgánico, ¿no? Un problema de funcional, orgánico, visceral, etcétera. Entonces, también están integradas ahí. La ley es muy clara en ese sentido, y existe un protocolo a través de una norma técnica aprobada por el MINSA, donde se regula todo esto. Bien, doctor Vargas, ¿cómo es que aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad, como las que usted acaba de mencionar, pueden inscribirse a este registro? ¿Cuál es el procedimiento? El paso número uno es tener el certificado de discapacidad, al cual ya nos hemos referido, ¿no? Que lo otorgan los establecimientos de salud de todo el sistema que tienen la autorización. Una vez que la persona tiene este certificado, viene al Conadis con su DNI y con un recibo de agua o luz de la casa donde vive, y con eso va a obtener su carnet de manera inmediata. Incluso hoy en día el trámite es virtual. También puede presentar toda esta documentación a través de nuestra página web, nuestra plataforma, nuestra mesa de partes virtual, y también va a obtener la inscripción que le va a dar derecho a recibir un carnet plástico, ¿no? Y también su carnet digital, que tiene exactamente el mismo valor, se lo envía al correo electrónico, y de esta manera la persona va a contar con su carnet físico y con su carnet digital que lo puede llevar en su celular, en la tablet, en la computadora, y tenerlo ahí con pleno valor legal. Hoy en día, ya el carnet reemplaza a lo que antes entregaba resolución y carnet, ahora ya no. Solo con el carnet está cumplido el objetivo. Documento totalmente válido, en todo caso. Completamente válido. Perfecto. Ahora vamos a hablar de las personas de discapacidad y los procesos electorales. Muchas veces se ha visto a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que lamentablemente no se le brindan las facilidades correspondientes a las personas con discapacidad al momento de sufragar. Pero esto tiene una respuesta. Recordemos que existe este Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, el cual es otorgado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que ellos realicen la distribución y se les brinden todas las facilidades correspondientes. Pero ¿qué pasa con las personas que no están inscritas en este registro? Pues simplemente la OMP no tiene conocimiento de que estas personas tienen algún tipo de discapacidad y no puede brindarles las facilidades del caso. Coméntenos más sobre esta problemática. Primero que nada, en general, la ley electoral ya establece que en los centros de votación se tienen que brindar condiciones de accesibilidad para todos y todas. Como por ejemplo, el tema de que sean locales con rampas, que sean las mesas donde votan las personas con discapacidad en el primer piso, que la información que se le proporciona sea accesible, que haya la cartilla en braille para las personas con discapacidad visual, que se permita el acceso a la cámara de votación con un acompañante si la persona lo desea, el derecho preferencial en la cola, etcétera, etcétera. Son todas las medidas de accesibilidad que ya están en la ley. Ahora, ¿quién tiene derecho? Tienen derecho efectivamente todas las personas con discapacidad en edad de votar y que no necesariamente estén inscritas en el CONADIS. No está amarrado una cosa a la otra, porque efectivamente existen personas y la gran mayoría todavía de personas que no tienen la certificación y por lo tanto tampoco están inscritas en el CONADIS. Muchas de esas personas tienen la oportunidad que a través de la misma página web de la ONPE se puedan inscribir también, porque la ONPE tiene un enlace allí en su página donde dice que se pueden inscribir las personas con alguna discapacidad para que se asegure que en la mesa de votación, en el local de votación, puedan tener las facilidades convenientes. O sea, ahí también hay un tema de observación y un tema de trabajo de cada una entidad que presta un servicio, que tiene a cargo un servicio, como en este caso ONPE con las elecciones, para poder identificar a las personas con discapacidad y otorgarles estas facilidades. Sin duda que el registro nacional de CONADIS, el registro de las personas con discapacidad, está de antemano a disposición de estos organismos electorales para que ellos puedan verificar la autenticidad de las inscripciones a través del servicio y de la plataforma de interoperatividad que ya se tiene trabajada con ONPE, así que ellos tienen acceso a nuestra base de datos. Claro, es excelente y es importante la labor de coordinación que se realiza con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que se encarga de toda la logística del proceso, ¿no? Entonces, ¿usted podría contarnos un poco de esas coordinaciones que han tenido en el contexto de las elecciones generales 2021? Por supuesto, mira, en este año para las elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta, hemos hecho primero capacitación a todo el equipo de las OCDE, ¿no? De los organismos de los procesos electorales a nivel nacional, para poder informarles y capacitarlos en el trato adecuado de las personas con discapacidad y también en las medidas de accesibilidad. A nivel nacional, sí, hicimos el evento virtual en marzo. Capacitación. Y se les dio una capacitación a todo el personal. ¿Cuáles son las otras acciones? También hemos hecho supervisión con nuestro equipo de fiscalización de los locales que reúnan los requisitos de accesibilidad. Entonces, y eso también hay un informe que se transmite tanto al jurado nacional, a la ONPE y al Ministerio de Educación, ya que ellos tienen la mayor parte de los centros de votación, a fin de que para los siguientes procesos vayan mejorando aquellos locales que todavía no tienen toda la accesibilidad necesaria. Claro. Y también hemos hecho una encuesta en línea para que las mismas personas nos cuenten su experiencia, cómo les fue en sus centros de votación, ¿no? Y hemos ido recogiendo toda esa información que luego se la hemos trasladado a la ONPE a fin de que ellos conozcan y juntos vayamos mejorando cada vez más esas condiciones para que las personas con discapacidad sean correctamente atendidas. Así es, doctor, y eso es lo importante, ¿no? Que se identifiquen las debilidades, los problemas y que se solucionen para las futuras elecciones o procesos electorales en este caso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN y Noticias. Gracias a ti y hasta cualquier momento. Un saludo a todos los amigos. Cuídese, gracias por su tiempo. Gracias, adiós. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.